Buenos días y bienvenidos, seas videovidente o audioscucha, y hoy también en directo por Ustream a esta nueva edición de los titulares de hoy viernes 9 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre desde la penumbra, porque una noticia no puede ser, no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses, son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta panera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos, hoy venemos cargaditos con conflictos de todo tipo, judiciales, laborales, juegos de guerra... Vamos con una infamia de España. Condenan a un vecino por recordar a los fusilados en Buñuel en 1936. Pedro José Francés, impulsor de los actos de reconocimiento a los fusilados en 1936 en Buñuel, ha sido condenado por el juzgado de primera instancia número 3 de Tuteda por colocar unas placas simbólicas de papel en el ayuntamiento de esta localidad, Rivera, el pasado 14 de abril. Durante una movilización en recuerdo de la proclamación de la Segunda República. Ya podríamos decir hasta dónde vamos a llegar. No dejan rescatada a los muertos de las cunetas y tampoco se los puede recordar. Así que puesto que en España la gente se siente indefensa, nos encontramos con que la hija de una víctima del franquismo. He venido a pedir justicia al Parlamento Europeo porque en España no me la dan. He venido a pedir justicia al Parlamento Europeo porque en España no me la dan. Así comenzó Anselma Guillermina Gómez su intervención en la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que abordó ayer su petición sobre el derecho a acceder a toda la información existente sobre su padre, asesinado días después del levantamiento militar del 18 de julio de 1936 y cuyos restos aún están desaparecidos. Está la injusticia en las Españas, no solo histórica y actual, que la gente tiene que acudir a instancias más altas, pero absolutamente para todo. ¿Por qué? La siguiente noticia, el siguiente titular. La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios por no garantizar protección de usuarios. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TUE Julián Cocot, ha dictaminado este jueves que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a las posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Pero yo lo que me pregunto después de estos dictámenes, ¿va a tener alguna repercusión? ¿Se considerarán todos los desahucios ilegales? Me parece que lo dudo. Mira, seguimos. Hoy ya digo que tendremos muchas cosas de jueces y juzgados y estas cosas. Tocando un poco las narices a la familia real. Dos sobrinos del rey se sientan hoy en el banquillo por un pelotazo inmobiliario. ¿Por qué da la sensación de que hay quien cree tener impunidad? Dos sobrinos del rey se sientan hoy en el banquillo, dos acusados por un presunto pelotazo, se puede decir presunto, inmobiliario en la venta por 2,7 millones de eudos de un chalet propiedad de don Juan Carlos y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Si son condenados, Bruno Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo deberán devolver la comisión millonaria que se embolsó a don por intermediar. ¿Va a ser como el caso de Urgangadín y su mujer, la hija del monarca? De repente todo esto desaparecerá. Uy, no se sabe qué pasó. Venga, seguimos ahora con jueces y amiguismos. Aquí en las Cataluñas, una jueza sentencia que la Generalitat favoreció la contratación de la cuñada de Félix Puig. Uy, el señorito de los Mossos. La magistrada del juzgado contencioso administrativo número 7 de Barcelona ha concluido que el gabinete judídico exigió unos requisitos infedios a los reglamentarios para posibilitar la contratación de Nudia Olivella, que nunca debería haber ocupado el cargo de abogada de la Generalitat. ¿Qué tontos? Tenían que haber bajado los requisitos antes, hombre. Si vas a hacer amiguismo, hazlo bien. Baja primero un reglamento, haz los requisitos que sean muy bajos y entonces ya está. No hace falta. Luego ya no tienes que ninguna jueza sentenciarte porque todo sería legal. Ah, y hay algunos que todavía no tienen la experiencia. ¿Eh? La experiencia, por ejemplo, de los senadores. Los senadores realizaron en el pasado año 18.000 llamadas telefónicas a las líneas 902, a los senadores de las Españas. En total superan los 50.000 euros. Son datos extraídos del informe de consumo telefónico en 2001 de los 440 móviles que tienen los miembros del Senado. Entre uno y otro grupo, los senadores realizaron 17.774 llamadas a números de certificación adicional 902 y 901. En cuanto a los MSS Premium, el volumen total de envío desde los móviles del Senado ascendió a 15.857 mensajes. Enviados a números utilizados habitualmente por programas de televisión, concursos, juegos, servicios de chat, de noticias, contenidos adultos y campañas benéficas. Pero no pasa nada. Al fin y al cabo se gastaron 437.000 euros en una chorrada de web. Así que esto es el dinero público. No importa. Alá, hay que desperdiciarlo, ¿no? Al fin y al cabo se creen que el Estado es su cortijo. Vamos a cortijos privados que uno podría pensar de que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero luego en las siguientes noticias encontraremos de que hay que tener un mínimo de ética. En medios de desinformación masiva. Los jefes del país se repartieron 1.039.000 euros justo antes de que el día de hoy entrasen pérdidas. El país inicia este jueves su tercera jornada consecutiva de huelga en contra del expediente de regulación de empleo, EDE. Una protesta, según hace hincapié suede y toda, que se contextualiza dentro de una grave crisis en la prensa. Pero como siempre, para los grandes ejecutivos no hay crisis. Absolutamente ninguna. Ellos, ¿eh? 1.039.000 euros se repartieron. Perfecto, genial. Así pueden tener sus coches de gama de lujo. Porque que va a ser un auto ejecutivo sin coche de gama de lujo, ¿no? Así, siguiendo, pues los ejecutivos, ya sabéis, se quedan con todo y los trabajadores, pues, a la calle. 7.000 trabajadores de Iberia podrían quedarse en la calle este viernes. El plan de reestructuración que podría acabar con 7.000 despidos en una plantilla de 20.000 personas se dará a conocer por Iberia este viernes en una reunión con los sindicatos, según fuentes sindicales. Pues, así, venga, a despedir, que es lo importante, y entonces todo el dinero que se tendría que pagar a los trabajadores, pues, nos lo embolsamos en el bolsillito. Eso es una gran gestión empresarial. Así que continuamos con protestas, porque vienen fuertes. Un centenar de bombedos irrumpen en el Pleno de la Diputación al grito de ladrón en Alicante. Un centenar de bombedos han irrumpido en la Diputación como protesta por sus condiciones laborales y por los recortes que se están realizando en la Administración. La concentración de bombedos coincidía con la sesión ordinaria del Pleno de la Institución Provincial que se ha visto interrumpida en medio de una fuerte tensión mientras los bombedos increpaban al diputado de emergencias al alcalde de la Cañada, Juan Molina. Recordemos que hace un par de días los bombedos de León se han negado en ir a apagar un incendio fuera de León porque no les pagaban el plus de salida de la ciudad. Aquí, y con lo siguiente, yo digo que estoy totalmente de acuerdo. Vean protestas, pero hay ciertos servicios que hay que tener mucho cuidado porque lo que puedes acabar causando graves daños a tus conciudadanos. Veamos qué acaba ocurriendo en Madrid, por ejemplo, porque médicos de Madrid convocan una huelga general indefinida desde finales de noviembre. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid insta a toda la comunidad sanitaria a secundar el pado hasta que el gobierno regional retire las nuevas medidas de privatización de hospitales y el eudo por receta. Totalmente de acuerdo, pero espero que tengan la previsión de atender los asuntos más graves porque hay que mantener, pese a todo, un equilibrio. Ya digo, hay ciertos servicios como la sanidad, los rescates, las urgencias que yo sé y estoy partidario, por supuesto, de la huelga y de las protestas, pero hay que mantener también un poco el equilibrio. Así pues, ¿por qué a veces se causan estas protestas? No solo intencionadamente, que es lo normal, sino también por estúpidos errores, como ha ocurrido en Extremadura. Error de un diputado del PSOE permite la suspensión de la paga extra en Extremadura. Bueno, dicen que ha sido un error. Nos encontramos aquí que los del PP estaban a favor de suspender la paga extra a los funcionarios, pero ellos seguro que no se las suspenderían, por supuesto. Pese a todo, hay ayuntamientos que empiezan a concienciarse de una forma u otra, al menos llegan y realizan también sus propias acciones. Por ejemplo, un ayuntamiento retira 1,5 millones de Bankia por no responder a un tesahucio. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenedife retirará su saldo disponible en las cuentas de Bankia unos 1,5 millones de euros al no haber recibido respuesta por parte de la entidad en relación a la carta enviada como parte del protocolo anti-desahucios que lleva a cabo la corporación. La retirada de fondos se produce después de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha enviado una carta a la entidad financiera para impedir el desahucio de Carmen Omaña, que se encuentra en huelga de hambre y sus hijas. Pues, buena medida, para quemarlo. Y todos los ayuntamientos tendrían que empezar a pensar, quizás crear entidades propias, yo que sé, comprarse una caja fuerte y guardar el dinero en una caja fuerte, comprar oro o algo así, pero retirarlo ya, que además no solo se está convirtiendo, el dinero ya es papel mojado, sino que está cautivo en los bancos. Y así pues, tras todos estos conflictos, al final, los resultados. España es el tercer país europeo con mayor desigualdad social. España se ha convertido en el tercer país con mayor desigualdad social de la Unión Europea. La tasa de pobreza extrema ha alcanzado el 5,2% de la población, mientras que el 10% más rico tiene 5 veces más ingresos que el 10% más pobre. Según estudios de sociólogos y estas cosas. Esto es lo que obtenemos al final. La desigualdad aumenta y lo que antes nos parecía increíble, porque vivíamos aparentemente bien, pues está ocurriendo. Y está en nuestra mano parar estas cosas. Pero cuidado, que las Españas estamos así, pero las Alemanias también empiezan a verlas o dejar al lobo. Alemania ya no es un bastión seguro ante la crisis del eudo. Los últimos datos suponen que el bajón en el sureuropeo, nosotros, ha empezado a afectar la economía alemana, advirtió el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Recordemos que los alemanes están como locos buscando dónde está el 60% de su odo, que supuestamente lo tienen en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y en el Banco de Francia. Pero no nadie puede estar seguro de que el odo físico esté realmente donde dicen que está. Y tienen la mosca debajo de la nariz y ya veremos lo que va a ocurrir con esto. En el otro lado del charco, las cacedolas vuelven a sonar en Argentina. Los argentinos salen a las calles para expresar su desacuerdo con la política del gobierno de Cristina Fernández de Kitchener. La manifestación convocada a través de las redes sociales fue apoyada por algunos ciudadanos de este país en el extranjero. Argentina el otro día creo que le suspendieron los CDOs. Bueno, económicamente también está muy mal. Han prohibido que los ciudadanos tengan dólares, aunque la verdad, ¿quién quiere dólares ya? Y la crisis provocada por el sistema financiero terrorista mundial, y no lo digo como anticapitalista, sino porque esto realmente no es capitalismo, es una oligarquía, una plutocracia, todo lo que quieras, pero no es capitalismo, que se lo pregunten a Adam Smith, pues afecta a todos los ciudadanos y son atacados por todas partes. Pero tranquilos, que en los juegos de guerra, donde sí hay dinero para comprar armas, para asesinar a esos mismos ciudadanos, China dispondrá de misiles nucleares a los submarinos en dos años. En dos años, China tendrá en su arsenal nuclear misiles balísticos a los submarinos que podrían patrullar los MADES de modo permanente. A la jauja, vamos allá. Y en el otro lado, en el imperio, el Pentágono confirma que Irán disparó contra un drone de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El Pentágono confirmó que Irán disparó contra un drone de Estados Unidos que patrullaba la costa de la República Islámica, informó su portavoz, Josh Litter. Aquí ya llegamos al absurdo, si cuando inventaron las bombas y los misiles, ya la gente se asesinaba en masa, pero al menos tenían que ir al sitio, a la batalla, para poder enviar el arma. Ahora mismo con los drones, los asesinos están sentados como si jugaban un videojuego, y eso que ven en sus pantallas, hay gente que muere con sangre de verdad. Pero luego vuelven a sus casas, ¿qué has hecho, cariño? Nada, hoy he matado a 50. ¡Ay, qué bien! Venga, siéntate y me da la tele. ¡Qué mierda! De todo. Venga, vamos como siempre, acabando con algún descubrimiento, algún hecho científico, cultural, o lo que sea. Pero diferente para acabar con un tono diferente. Hayan pintudas y grabados de hace unos 20.000 años en una cueva de Pedregué. La cueva del Comta, en Pedregué, escondía en sus entrañas un tesoro que puede convertirse en una de las joyas del patrimonio cultural prehistórico mediterráneo. La relevancia de lo descubierto en el interior de la gruta radica en varios factores. Por un lado, en resistencia de pintudas rupestres en el interior de cavidades oscuras, algo de lo que no se conocen precedentes en el Mediterráneo, ya que el arte rupestre levantino siempre se ha encontrado en abrigos encadados al exterior, según el arqueólogo Juan de Dios Boderat. Pues bien, siempre está bien descubrir las cosas, porque sabiendo realmente nuestro pasado podemos entender nuestro presente. Pero la historia de verdad no es la que ponen en los libros oficiales, escritos por historiadores pagados por oscudos intereses económicos para tergiversar la historia. Hay que indagar por uno mismo, investigar y no tener ningún miedo al error, porque eso también nos permite, los errores nos permiten distinguir la realidad. Bueno, pues lo dejamos hoy por aquí. Hoy, muchas gracias, muchas gracias por tu atención, hoy en estos titulares del día 9 de noviembre del 2012, quizás no son los titulares más importantes del día, ni los más destacados, cada uno tiene su punto de vista. Es posible que incluso alguno sea desinformación y haya errores, por eso tienes que investigar las cosas por ti mismo. Muchas gracias por todo, suscríbete, ya que has llegado hasta aquí, para recibir notificaciones de los próximos videoprogramas. Bueno, videoprogramas en YouTube, hoy hemos hecho la emisión también en directo en UStream. y también puedes descargarte desde la web usuario.com, usuario con D, en formato de podcast. Pues, otra vez, gracias por tu atención, que pases un bonito día, lo que puedas, y nos encontramos en la siguiente edición de este videoprograma. Que lo pases bien.